Comparación. Dogo irlandés versus Grandanés. El Dogo irlandés y el Grandanés, dos de las razas de perros más grandes del mundo, destacan por su tamaño masivo y temperamento afable. Estos gigantes amigables poseen personalidades distintivas y apariencias inconfundibles, siendo mascotas ideales para acuelos comprometidos con el cuidado adecuado. Ambas razas son populares entre quienes buscan compañeros grandes y lieles. Con su personalidad amigable, apariencia majestuosa y cuidado relativamente sencillo, tanto el Dogo irlandés como el Grandanés son opciones excelentes para familias e individuos. Aunque comparten similitudes, también existen diferencias significativas entre ambas razas que exploraremos en este video. Descubramos las cosas más importantes sobre estas fascinantes razas. Número 1. Sus orígenes. El Dogo irlandés tiene una historia rica que se remonta a la antigüedad, criado originalmente para cazar lobos por los antiguos celtas en Irlanda. Con el tiempo, su tamaño y ferocidad los convirtieron en regalos para líderes extranjeros. Actualmente, son mascotas en hogares con suficiente espacio, aunque algunos aún trabajan como perros de caza. El Gran Danés se origina en Alemania, inicialmente como perros de caza y guardianes, evolucionando hacia una raza más compañera. Importado a los Estados Unidos en el siglo XIX, se volvió popular, siendo reconocido mundialmente gracias a Scooby-Doo, apreciado por su naturaleza afectuosa. Número 2. Su personalidad. A pesar de su imponente tamaño, los Dogos irlandeses son perros increíblemente amables y amigables, destacándose por su naturaleza cariñosa y su gusto por el afecto. Son independientes y no tan exigentes en atención y ejercicio, levándose bien con niños y otras mascotas. Su calma y patiencia los hacen ideales como compañeros a largo plazo. Similarmente, los Grandanés, conocidos por su amabilidad y cariño, son considerados una de las razas gigantes más gentiles. Muestran gran afecto hacia sus dueños y se llevan bien con los niños. Aunque suelen ser tranquilos, la devoción a su familia los hace cautelosos con extraños, especialmente en su hogar. En general, son relajados y sociables, siendo una excelente elección para familias. Número 3. Su apariencia. Los Dogos irlandeses son impresionantes. Un Dogo irlandés saludable pesa al menos 105 libras y puede llegar a las 180 libras, con una altura mínima de 2 pies y 6 pulgadas en el hombro. Estas bestias altas y esbeltas tienen patas largas y delgadas que dan la impresión de flotar en el aire. Con una cabeza grande y ancha, jósico largo y hoyos expresivos, su pelalle denso y desalillado viene en colores como gris, negro, rollo, atigrado y blanco. Son verdaderamente maestuosos, atrayendo miradas con su apariencia casi primordial. Por otro lado, los Grandanés impresionan con su aspecto noble. Masivos. Con una altura de hasta 2 pies en el hombro y un peso de 110 a 175 libras. Con una cabeza larga y rectangular, hocico ancho y ojos expresivos, su pelaje corto viene en variados colores, incluyendo negro, cervato, arlequín, atigrado y azul. Estos perros elegantes y poderosos son tan asombrosos de ver como de tener como compañía. Número 4. Su adiestramiento. Entrenar a un dogo irlandés no es fácil, pero son inteligentes y tienen buenos instintos para ciertas actividades. Aunque no muestran mucho interés en la obediencia, aprenden comandos básicos con paciencia. Su fuerza y terquedad hacen que el entrenamiento tome más tiempo y paciencia que con razas más pequeñas. En contraste, los Grandanés son inteligentes y ansiosos por complacer, lo que facilita su entrenamiento. Criados como perros guardianes, su instinto se aprovecha con el adiestramiento de obediencia desde temprana edad. Al igual que el dogo irlandés, su gran tamaño requiere paciencia para persuadirlos. Tener golosinas a mano facilitará que un Grandanés haga lo que se le pide. Número 5. Inversión de tiempo. Necesaria. Los dogos irlandeses, aunque no son muy exigentes, requieren tiempo y atención considerables. Necesitan ejercicio regular y se adaptan mejor a hogares con un patio grande o acceso a un parque. También pueden ganar peso, por lo que es vital controlar su actividad y alimentación. Además, necesitan cepillado regular y pueden mudar bastante. En cuanto a los Grandanés, son generalmente relajados pero muy sociales, prefiriendo la compañía de humanos y otros animales. Un patio seguro es ideal, aunque no es esencial si reciben suficiente actividad física como dos o tres paseos diarios. No tienen una energía desbordante y suelen pasar tiempo relajándose. Ambas razas crecen rápidamente y el exceso de ejercicio puede afectar sus articulaciones en desarrollo. Se sugiere esperar hasta los 18 meses para actividades más intensas. Pero en general, aparte del ejercicio y cuidado regular, el Grandanés es fácil de mantener. Número 6. Costos de la tenencia. Poseer un dogo irlandés puede ser costoso, con un precio promedio de $1,400 a $2,500, por un cachorro de un criador de calidad. Fuentes más económicas pueden tener problemas. Dado su gran consumo de alimentos y posibles problemas de salud, los gastos mensuales son altos, incluyendo shecueos veterinarios y seguro médico. También requieren cuidados regulares para su pelaje. Cuidar de un Grandanés también puede ser costoso debido a problemas de salud y alimentación. El precio promedio de un cachorro de criador responsable varía de unel a inmoquintu, pero puede ser más o menos. La medicación y cirugías aumentan los costos. Al considerar estas razas, es esencial tener en cuenta el costo total del cuidado. ¿Prefieres el dogo irlandés o el Grandanés? Sigue para más comparaciones y explora nuestras listas de reproducción para más información sobre perros. Número 7. Su salud. Los dogos irlandeses son propensos a problemas de salud como enfermedades cardíacas, displasia de cadera y cáncer, con una esperanza de vida de 6-8 años. Elegir un criador confiable y mantener dieta y ejercicio saludables son esenciales. Los Grandanés también enfrentan problemas como displasia de cadera, trastornos cardiovasculares y neoplasias, con una esperanza de vida de 7-10 años. Seleccionar un criador confiable y cuidar la salud del perro con dieta y ejercicio ayuda a prevenir problemas de salud. Número 8. El mejor hogar para ellos. Los dogos irlandeses prosperan en hogares con patio grande o acceso a parques para correr y yugar. Son ideales para familias con niños y otras mascotas, siendo dóciles y de buen carácter. No se adaptan bien a estilos de vida muy activos. Prefieren ambientes más relajados. Aunque requieren compromiso de tiempo y dinero, son gratificantes para quienes les adecuado. Estos perros magníficos serán afectuosos compañeros. Los Grandanés también necesitan vivir en hogares con patio espacioso o acceso a parques para correr y jugar. Su amigable naturaleza los hace idóneos para familias con niños y otras mascotas. No son aptos para apartamentos, requieren suficiente espacio. Antes de decidir tener un Grandanés, es vital educarse sobre la raza, buscar consejos y seleccionar un criador confiable. Con el cuidado adecuado, estos perros magníficos serán fuente de alegría y afecto en tu familia.